Jessica acusa al doctor Juan Carlos Rodríguez Alquizar, abogado y pastor, a su hija Diana Belén Rodríguez Hidalgo, candidata a regidora distrital por restauración nacional, y al ya conocido abogado Arce Farfán, que asegura ser su representante legal. ¿Ellos lo que no aceptan es haber falsificado su firma? Ajá. No aceptan eso. Ellos dicen que yo he firmado, y que diga que yo me cierren que he firmado. La única vez que Jessica recuerda haber firmado algún documento es hace casi dos semanas, cuando el doctor Rodríguez, tío lejano de su esposo, al que orienta en un tema legal, le pidió que firme unos papeles supuestamente referidos al caso de su esposo. Yo vi cuatro hojas que decían, no, Poder Judicial, transitorio de Fiscalía de Villa María del Triunfo, y se suponía que era el caso de mi esposo. ¿Y firmaste? Sí, a los costados y en la última parte de atrás. ¿Que no descarta tampoco que hayan falsificado tu firma tomándola de ahí? Claro. Ajá. Me han estado diciendo que, si yo no me retracto ante cámaras, diciendo que la firma es mía, ellos me pueden demandar y la única que va a salir perjudicada aquí soy yo. ¿Y eso te lo ha dicho alguien personalmente o por medio de algún mensaje? El día viernes por la tarde el abogado Arce y el tío lejano de mi esposo que viene a ser. ¿No tiene nada escrito? No, nada escrito. ¿Ni grabado? Solo testigo que estaba presente en ese momento mi mamá. Pues ahora, después de todo lo que ustedes saben, ¿tú has vuelto a llamar a tu tío? ¿Le has increpado algo? Yo no lo, para nada, lo he llamado. Yo no lo he llamado para nada. Él me ha llamado a mí, el sábado me está llamando, invitándome a su casa a almorzar, para decirme, vamos a hablar, por favor, que es la última vez que vamos a hablar, ven. Han estado viniendo a mi casa. ¿Y tu tío nunca te mencionó este tema de que necesitaba a una persona para que figure como quien ponía la tacha, si podía ser tú o alguien que tú conocieras? No, nunca me mencionó eso, por eso yo mismo le reclamé eso, a mi tío le reclamé eso, delante de mi suegra, delante de mi esposa le reclamé eso, porque él incluso en un momento quiso ponerme en contra como yo, que yo sabía o algo así. La pregunta de Cajón es, ¿qué ha sucedido acá? ¿Cuál es su impresión? Bueno, yo desconozco totalmente y para mí es algo tan confuso, ¿no? ¿Conoce usted al señor Carlos Rodríguez? No. Y a la, bueno, a su hija me imagino que sí, Belén Rodríguez, es una candidata a la regidora. La he conocido en un meeting que realicé en Villa María, es una chica de unos 18 o 19 años, una cosa así, ahí cuando se presentaron a los candidatos, y creo que en una caminata más, fueron dos oportunidades que yo la he visto, ¿no? Y me parece extraño todo esto, porque eso de amenazarla, de cosas, es una señorita estudiante. Claro, que las malas lenguas dicen, miren, esto le convendría a Lai, porque si bajan a Susana Villarán, él tomaría el segundo lugar, ¿no? Claro, estaba en tercer puesto, ¿no? Que el señor a quien están acusando de haber falsificado la firma, su hija es candidata por su partido, ¿no es cierto?, candidata a regidora, entonces... Sí, ahora, nosotros hemos respetado absolutamente la autonomía de cada comité para elegir sus candidatos. Pero usted no se enteraría si es que... Nosotros no hemos interviado para nada en la elección de los candidatos, de tanto alcaldes como regidores, así que desconocemos todo esto. Claro, pero para que se presentara una tacha, digamos, de parte de su partido, ¿usted no estaría enterado? No, 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 en absoluto. El partido no ha presentado nada, conste eso. Ha sido, en todo caso, una persona, no sé quién habrá sido, no conozco a ese abogado que ha firmado. Claro, oficialmente no, pero usted tendrá que darse cuenta que es el papá de la candidata regidora por su partido, es el que está involucrado en esta tacha, ¿no? Yo desconozco absolutamente. En este tacho. Bueno... En todo caso, habrá sido una acción personal suya, pero que no tiene nada que ver el partido. Al contrario, si hubiese alguna cosa incorrecta que algún miembro del partido, o un candidato del partido, haya hecho, nosotros actuaríamos de inmediato, ¿no? ¿La expulsarían? ¿Perdón? ¿La expulsarían a esta chica? Bueno, investigaríamos en primer lugar, y si hubiera algo incorrecto, actuaríamos como partido. Y como lo hemos dicho en el pasado ya...